Hola gente linda Bueno, acá estamos una vez más en el puerto de Buenos Aires Está pasando justo un avión por arriba mío No sé escuchar ruido Vamos a cargar acá en el puerto de Buenos Aires Para Villa Constitución, Santa Fe Para zona franca de ahí de Villa Constitución Así que vamos a hacer un viajecito dentro de todo largo Que son 250 kilómetros Largo para mí, porque no estoy muy acostumbrado a viajar mucho Pero bueno, vamos a hacer ese viajecito hermoso Que a mí me encanta la ruta Para los que me preguntan si esto es Miami No, no es Miami, es Buenos Aires Es Puerto Madero, del lado de adentro de TRP Acá estamos con el camión La otra cara Ahí están las gateras Y bueno, estoy esperando que me den la orden para ingresar a cargar Porque no sé qué problema tiene el contenedor Pero bueno, nada que el despachante no pueda solucionar Así que estamos esperando eso Y una vez que ingreso, cargo, espero los papeles para salir Y nos vamos para Santa Fe Bueno, ya pasó más de una hora Y estoy limpiando las cubiertas del araña Para poder pasarle silicona Estoy pasando la esponja De un lado está manchada Pero bueno, de un lado la uso para limpiar Y del otro lado La uso para pasarle Con una esponja grande Así que Ya sé que me van a preguntar Qué silicona usás Pero esta silicona No sé, no me acuerdo ni dónde la compré Se pega mucho a la tierra Por eso le pasó solamente a la de la araña A la del tractor le pasó otra Se llama Petroleum No voy a decir la marca Pero bueno, el loguito dice Petroleum Quedan espectaculares Me encanta el brillo que le queda No se pega a la tierra Y la de la araña sí Pero bueno Como es tres ejes juntos Y arrastra mucho La tengo que limpiar todos los días Me dieron posición para la letra E518 Estuve cambiando la remera Estuve pasando silicona al camión Al semi, cera Ya no sé qué hacer Para los que les digo Que siempre me preguntan un consejo Necesitan un consejo Que quieren ser camioneros Y les digo Que se armen de paciencia Porque hoy entré A las 10 de la mañana A la terminal Y son las Ya les digo Oh, espera La tengo Cuatro y media de la tarde son O sea Entré A las 10 de la mañana Y son cuatro y media de la tarde Así que Imagínense Si no hay que tener paciencia Pero bueno Me limpié todo el camión Lo lustré todo Le pasé silicona Que vio espectacular Bueno Son las 19 horas Tenía que cargar a las 10 de la mañana Ya estoy acá en la estiva Todavía no cargué Pero bueno Estoy en la estiva En la E518 Esperando a que me cargue la máquina Si es un día Re contra larguísimo Para mí Ahí me están bajando el contenedor Gracias a Dios Está bajando el contenedor la máquina Vamos a cargar Vamos a cargar Vamos a poner el precinto satelital Y vamos a salir Perquitos de noche Al fin Ya estamos cargados Yendo a colocar el precinto satelital Así que vamos a esperar Bueno, hoy es un día redondo Porque no hay precinto satelital Así que vamos a esperar Bueno, mientras tanto Me voy a pegar un baño Hoy hizo mucho calor Así que Me voy a pegar un baño Acá en las duchas de la terminal Y nada Miren que linda la terminal de noche Una belleza El camioncito recién me pone El precinto satelital Recién, recién Son las 9 menos 10 de la noche Hace 11 horas que estamos acá Pero bueno Ya salimos para Santa Fe Y bueno Estamos saliendo ya De la terminal Gracias a Dios Estamos saliendo Para Santa Fe Vamos a viajar de noche Voy a tratar de pegarle derecha hasta allá Estoy tranquilo Estoy cansado Voy a parar en San Pedro Seguramente a Voy a parar en San Pedro A comprar algo para comer Y seguimos Hasta allá En Santa Fe Ya estamos en el peaje de Pacheco Parabriza lo puedo cambiar Está horrible Parabriza Horrible Horrible Es el original Imagínense Y una de kilómetros Vamos por Zárate Ahí está Atalaya Zárate Ruta 9 Kilómetro 84 Ruta 9 Kilómetro 84 Está la salida La salida para ir para Guayhuaychú A la ruta 14 Pero está Sanas de grasa Largo Está la salida Pero bueno Acá está Con el tranquilo Toda hermosa noche Muy linda noche No se puede apreciar mucho Se ponen para ahorita Lamentablemente Pero bueno Lizamos el teléfono por la ventana Se va a mostrar un poquito de viento No se si se llega a ver Pero hay un humo Si se ve Humo hay tremendo La ruta No se que se estará quimando Fue de un campo Seguro ahí De la paz Tremendo Ya estamos ingresando A la YPF De San Pedro Voy a comprar algo para comer Ya son las 12 y pico de la noche De un hambre Tremendo Vamos a comprar algo para comer Y seguimos Ya compramos cubitos Cubitos, rolitos Ya compré comida también Sigo camino A ver si llego por allá De una vez por todas La hermosa que se ve la luna Me encanta Hermoso Sigo lindo de viajar de noche Me gusta viajar de noche Riquito Con la luna ahí acompañando Venía escuchando música Hay muchos que me preguntan ¿Por qué no escuchás música? Cuando venís manejando No me gusta filmar con música Encima que el escape Es un ruido tremendo Yo voy a poner música Y no se entiende nada Lo que dice San Nicolás San Nicolás de los Arrones No va a faltar nada No va a faltar nada Ya estamos en Villa Constitución No va a faltar nada Estamos en Giro Estamos en Santa Fe Villa Constitución Vean todas las luces del pueblo De noche ¿Vas a acordar a cuando viajaba con mi viejo? Decía ¿Cuánto falta acá? ¿Cuándo te llegaba? Quieres llegar al primer pueblo Para que nos acostemos a dormir Allá donde se ven las luces No llegaban más las luces No llegaban más las luces Bella Constitución Hasta la entrada Son dos y veintidós de la madrugada Salí del puerto Salí del puerto Tipo 10 de la noche Paré a comer algo en la YPF de San Pedro Para el peaje de Lima también Me parece a mí que acá Están armando un barrio Privado Si Si Paré privado Están armando Se ven todas las luces Las calles divididas Ahí están haciendo un par de casitas Allá Si es un parque privado En la entrada de Villa Constitución Le voy a decir Mi primera impresión Del pueblo Me encanta la limpieza O sea Hay un papelito De acá Y un papelito Me gusta Me gusta eso Hay alguno que quizá me conoce O algún loco Hay un bache Se va pro Hermanda Se viene la navidad Están las decoraciones De esa pool En el pueblo Hay muchas obras Es un pueblito prolijo Prolijo, me gusta Ya lo dije Es como un polideportivo Río yo Si, mi pancha de júdula Allá atrás La pista para correr De este tipo La cuadra anterior Estaba la plaza Ya estamos llegando A zona franca Supuestamente me dijeron Que me tenía que bajar Acá y llevar los papeles Pero yo Voy a entrar directamente Hasta ahora No sé si están Ni de seguridad Están el rito Miendo en la casa Vamos a ver A dónde me mandan Ahora Bueno No hay que preguntar Me dijeron que baje Todos los papeles Del contenedor Así que Vamos con los papeles Dije entregar La gatera El camioncito Ahí me mandó Para el fondo En la playa de camiones Estacionamiento Me dijo Mañana a las 8 De la mañana Gente atento Que van a empezar A llamar Para descargar Está lleno de camiones Acá Escuchen Que silencio Oh Ya no lo podía escuchar Más el cañón de escape ¿Se escuchan los grillos? Están todos los camiones Son de transporte Mañana hacer otro día Buen día gente Que me llamaron Para que vaya a portería Así que A lavar los dientes Vamos a voltar Para allá Vamos a sacar Navada Como dirían los indios Está empezando Haciendo un poquito De calor Ahora hay el fresco Así que Marí Vamos a salir Una vuelta Por el camion Que este todo ok Ayer lleve muy tarde No se veía nada No se veía nada Estos ok Así Un poquito de tierra Nada más Ya me dieron la orden Para que ingrese A descargar Me llamaron Primero que varios camiones Que llegaron adelante mí Obviamente voy a esperar Que entre los demás Para que no se enojen después Siempre el respeto Ante todo Mirar a los A los demás A los compañeros Que llegaron Antes que uno Pues por algo Llegaron antes Porque salieron más temprano Porque no pararon O lo que sea Igual la mayoría Salieron más temprano Que yo Salieron a las Siete de la tarde Por ahí Yo terminé saliendo Retardo Ayer Pero bueno Acá estamos esperando Ya agargo aire Tengo un sueño Me costé Casi cuatro de la mañana Me levanté ahora A las ocho Ya me llamaron Para ingresar Así que vamos a ir A la balanza Vamos a la balanza Me dijeron que pese Y después salgo A marcha atrás Tiene la balanza Marcha atrás Tiene un poquito Para que no pegue El paragolpe Tiene un absolute Dígic L對對 X Y Lugue Me dijeron que así como ingreso, que pese en la balanza, que lo acabo de hacer, volví para atrás y me estaciona atrás de los camioneros que están acá, de una distancia para que puedan abrir las puertas, así que vamos a esperar ahora que me llamen para descargar. Este puerto recién se está haciendo, así que está todo muy nuevo. Están verificando los contenedores, para descargar, vamos a hacer un rato que estamos acá, para que no terminen de verificar los contenedores, no nos van a descargar. Es las 8 de la mañana, son las 1 de la tarde y seguimos acá esperando, para ingresar a cargar, a descargar, están verificando los contenedores, tardan un montón en verificar los contenedores, no sé por qué tardan tanto, pero bueno, tienen que controlar la mercadería, que esté todo bien, con los papeles y todo ese tema. Están verificando el tacho mío, hay algunos que ya descargaron, ya se están por ir, nosotros seguimos acá esperando, terminan de verificar, y tengo que ir a donde está la grúa, allá adentro, se ve la grúa trabajando, bajan con la grúa los contenedores. ¿Apenas levanta los sacos? Se firma, está sacando el rato. Listo, ya me descargaron, ustedes dirán tanto lío para eso, bueno, qué va a ser, che, así es el laburo este. La verdad, la gente, una maravilla, acá de Villa Constitución, eso me alegra, eso me alegra, porque todos se copan, ahí el chico se copó para filmar, mientras sacaba el camión, los genios, todos, todos. Vinieron mucho a felicitarme por el camión también, así que, nada. Chau pelado. Así de loco está la gente. Ya salimos del puerto, de acá de Zona Franca. Estamos yendo para acá, me voy flasho, sin contenedor, me bajaron el contenedor completo. Estamos saliendo ya de Villa Constitución, Santa Fe. Voy a parar en el tercer servicio, a ver si puedo comprar algo para tomar, para tomar el camino. Algo para comer, ya son las 1 y pico de la tarde. Hay un colazo, si hay ducha, hay ducha, hay ducha mejor. En el baño, ya viajamos más, más descansados. Ya compré algunas provisiones, en la acción, ya nos volvemos para Buenos Aires. Un barcelito lleno de tierra, igual le voy a pasar una trapeada ahora. Está muy lleno de tierra. Es más fuerte que yo, así que, no me puedo ir con el camión sucio. Tengo que pasar la brujita así o así. Pues se me llenó de tierra. Se llenó de tierra. Está impecable, pero bueno. Estuvimos toda la mañana, toda la noche. Y volaba tierra, mucho viento hoy. Así que aprovechamos, limpiamos todo. Y bueno, qué tal no hay apuntes. Ya finalizamos el viaje, Villa Constitución. Ya estoy por Capital Federal, no sé cómo es el espacio de Aeroparque. No filmé nada del camino de la vuelta, porque volví un playo. Y aparte, estuvo el partido del Mundial, el partido de Argentina versus Polonia. Y lo vine mirando con el cel. Para no pararme, vine directo. Así que bueno, nada, qué tendró, les haya gustado el video. Bien, necesito más. Siempre subando. Por favor, dejen sus comentarios. Si les gustó, like. Suscríbanse. Compartan una foto del video en Instagram. Tiquetándome, obviamente. Que yo siempre lo comparto. Bueno, muchas gracias gente por estar ahí siempre abarcándome. Y porque los comentarios siempre me dejan lo mejor. Todo muy positivo. Y eso me alegra. Me alegra mucho que les guste todo lo que les voy contando. Lo que les voy mostrando. Tengo ideas nuevas. Dentro de poco las voy a plasmar. Y bueno, no se van a ir enterando. Muchas gracias por estar aquí.